¡Marifé! ¡Qué alegría! Igualmente, mi alma. ¡Qué guapa! ¡Mmm! ¿Quién va a hablar? Si estás preciosa, tú sí que estás preciosa. Tú sí que estás guapa. Oye, ¿qué casa más bonita tienes? Bueno, a mí me gusta, la he puesto un poco, pues, a mi capricho, ¿no? ¡Marifé, qué maravilla de terraza! Se respira... Tranquilidad, serenidad. Sí, sobre todo es la tranquilidad. Veo que hay un silencio absoluto, ¿no? Esto es lo que veníamos en el fondo buscando los dos. Si te tuvieras que quedar con tres canciones tuyas, ¿con cuál te quedarías? Jopelín... ¡Qué difícil! No sé, es muy difícil, porque con este último disco que he hecho, tú sabes que son ya 500 las que tengo grabadas. Pero, hombre, si ya me pones en ese brete de tenerme que quedar con tres, sin lugar a dudas me quedaría con... pienso que las más significativas para mí, por supuesto Torre de Arena, porque yo digo siempre que... que Torre de Arena y Marifé Triana son como una misma cosa. Fue mi primer disco, mi primer espectáculo. Después me quedaría con otra copla que a mi marido le encanta, que le apasiona, que es compañero. Y, por supuesto, la que a mí personalmente más me gusta, con la que más me identifico yo, es con María Adelao. María Adelao. Sí. ¿Qué canción más bonita? Oye, ¿y premios cuántos tiene, Marifé? Si es que te acuerdas. Bueno, no, no te creas que tengo tantos, ¿eh? No... Bueno, tengo un reconocimiento de la Sociedad General de Autores, que eso lo tengo yo en una gran estima. Me lo... me dieron una comida y fue una cosa muy bonita. Fue un día precioso. Eso sí me acuerdo y, ya te digo, lo conservo como lo empaño. Después tengo una cosa que me dieron aquí en Málaga, cancionero, que también me gustó mucho porque fue una cosa como a título muy, muy personal. Y luego tengo, bueno, tengo el cenachero de plata que me lo dio el alcalde de Málaga. En fin, tengo cosas, no sé, como muy íntimas para mí que me gustan mucho. Sin embargo, luego hay otras que, bueno, que he ido, los he recogido y los he aceptado porque eso siempre es bonito, pero que tampoco me... me ha ilusido demasiado. Mira, tenía un disco de oro y hace poco lo tiré. O sea... Sí, y uno que hay de platino por ahí que todavía lo tengo sin colocar. Pero bueno... Mira, tú lo ves, echa una miradita para allá y lo verás. Mira, allí está el disco de platino. Todavía no está colocado. Pero bueno, eres la antidiva, la antiestrella. No, no, no. Es que... Mira, es que hay una cosa. Yo no digo que no toda la persona que tiene un disco de oro o un disco de platino no se ha merecido. Hay muchas personas que efectivamente han vendido discos como para tener el de platino y el de oro. Pero como sinceramente del 90% de las personas de los artistas, que no te voy a mencionar nombres porque no sería ético por mi parte, pero el 90% de los artistas que lo tienen, pues es una cosa que se ponen de acuerdo con los artistas en decir, mira, pues vamos a decir que has vendido 100.000 discos, 700, y te vamos a dar un disco de oro para hacer una promoción, una propaganda. Es un bluff, como dicen hoy los jóvenes. Eso es mentira. Bueno, pues sinceramente no suelo hacer mucho caso de esas cosas. Si no tendría aquí ahora mismo 20 discos de oro, lo que me dieran la gana. Música Música